No te imaginas el placer y el honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos, yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido, anoche fui testigo de una traición Vi a tu esposa como un hombre cariñoso y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos, falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel El que le diste para su aniversario, la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo, ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos, falso amor Custoso Su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano y mi inocencia peligra entre sus manos La atención todo el jurado, nunca he jurado en vano Por mi madrecita alguien me abrigó mentiras intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes de que usted sí ha sido infiel ¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! ¡Orden en la corte! Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo diablo, hay fragancia en mi camisa Y una mancha que insta a labios Juro decir solamente la verdad, nada más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Hey, perdone los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo Una pilnola de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida No conduce a nada Escucha las palabras Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad Sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia Se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho No son hablo tan sus letas de amor No hay rodillas que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Sol, 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 sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú Y se supue su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un cabrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Sol, 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 sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo, amor, amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí ¿Quién eres? Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Y me acercan en sus brazos Que mi amor llegó tarde Y ese fulano temprano No me resigno No acepto Me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas De hablarte, probarte Aunque sea un poquito No descansaré Hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama Sea tu amor No amor Gusto yo Amando que tu nombre es un insípido aburrido Tu querida es bocata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y probaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Y solo eres prestada a la mujer que amas porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Yo fui a lo mala, te lo ruego, asómate a tu balcón He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso, tírame un besito de adiós Ya descrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Tu Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa, mi reina, te llevo Que el domingo empiece el juego de seducción Quien se muere una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Y el jueves el anillo te lo bailes Que no pongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Hola, tira, 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 tira Con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Probablemente llegaran mis enemigos Pero los perdono Al árbol que da fruto es que le tiran más Y perdono si una novia me fue infiel y me ha engañado A los que extendí una mano y por mezquinos me fallaron Ay, sé que se disfrazó de gran amigo tan sincero A mi hermano traicionero que se vende por dinero Y a todos los romeístas los amo Los amo Los amo Los amo Ay, chichis Y en mi entierro que me suenen una bachatica del Mayim Amigo Amigo pido excusas y una vez yo le fallé No olvide que un hombre es hombre si respeta a la mujer Mi hermanita y mi hermanita y madrecita saben que yo no he mentido No soy gay pero la envidia se dedica a desmentirlo Y a todos los romeístas los amo Los amo Los amo Se me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Una y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Que a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Olvidando su indolencia Quema ropa Y ella me venció Perdí Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha Las palabras Eso no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren los increíbles Envidiosos Y los tronchan en tu destino No lo mueven una lengua De noces más mortal Que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Qué demonio importa El estatus económico Si el alma No tiene valor Que tú tienes treinta Y yo apenas veinticuatro Son numeritos Que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos Envidiosos Y los tronchan en tu destino No lo mueven una lengua De noces más mortal Que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Hago un pacto con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Mi agua estronota Pa' llevarte a la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti nada Un mar profundo Me siento Me siento una velita En mi armario Luego dejes una presión Porque eres mi santa Y solamente creo yo Sin ti mi amor No te cuesta No te cuesta Ay, 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 eres mi santa Ay, mi santa Pongo en impieto a mi fe, me arrodillo a tu merced Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear, pero por favor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío, si alejo ya no quiere regresar Me veo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Tengo diez carros de lugo y un alma en pena Un palacio con todo menos la reina Y el polcón abierto por si quiere volver Fui prepotente, me sentía super mal Indescriptible, inmune a llorar Mi abuelo y el titán que sueñe en el mar Y Romeo no es de hierro ni un inmortal Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío, si alejo ya no quiere regresar Me veo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Tengo grandioso, inigualable y un quince en escala de uno a diez Tienes el aura y el poder Que conduce al infinito a todo hombre que te suele conocer Tienes el aura y me causas defectos Veo arco iris, estrellitas y el edén Tu sueño despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca, te prefiero cien por ciento en desnudes Eres vino tinto, mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi exceso Que en minutos se hagan horas devorándote mujer Eres afrodisiaco, exquisito, me excitas sin fin Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel Y por ti soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro And baby you, you are my lady It's more than sexual and you make me complete Y por ti soy feliz, yo por ti Y por ti soy feliz, yo por ti Yo por ti soy feliz, yo por ti Yo por ti soy feliz, yo por ti Girl Haces cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Como un invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me ves un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se va Te sugiero un corazón Por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desonación Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Llévame contigo Llévame contigo Come on Please be trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to her, I shall I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucho las palabras El consejo Niño pasado, tanto tiempo pudiste olvidarme Llevo en tu dedo un anillo y en conclusión Te casas hasta el final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Haciendo un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero benírico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo De juntar corazones De juntar corazones un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cupido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones No sé Dejarla De mi vida Arrancarla Vuelve a pedir perdón Y me someto a los instintos Convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella? Y a la vez envenenarme Con su dosis de hiela Y ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Por su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensación Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Somos una mala Que de mí nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor Con dolor tendré que marcharme Si te das cuenta que aún me amas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Y si por cosas del destino Te arrepientes en el camino No te acepto un perdón Y jurame también corazón Que no olvidaste aquellas caricias Si en un instante de esta canción Volví el recuerdo de lo que fue en tu vida Si te das cuenta que aún me amas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Que pensar que me desprecias Me atormenta la paciencia Y me siento sin valor Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Si solo quise amarla Fallé en el amor Y si es una locura Y si es una locura Y si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fingas A que me seas sincera No asesines la ilusión 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 Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tu deliras por el mal Que te eriza la piel Oye Escucha las palabras De Romeo Cuando se fue la estrella El diámetro de una iglesia Si es que llegue ese momento Que tu ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento Con nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere en el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito No es normal Porque fui el primero En ti morena Y tu eras mi doncella Dos montañas No se juntan Pero tu y yo Si mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no veas Que sigo viviendo No es asunto De tanta gravedad Tu y yo No nos podemos separar Por un deslice Esto no puede terminar No es normal Si tu no estás conmigo Que nuestro idilio Llegué a su final No es normal Si tu no estás conmigo Que tu duermas con otro Y otra tenga que besar No es normal Si tu no estás conmigo Más imposible No lo puedo aceptar Como cualquier amor Que no me mande el castigo De penar por un querer Para darle mentiritas A tantas señoritas Por vivir como un truán Y evadir lo que es ser fiel Soy hombre No existe cosa más hermosa Ni una rosa Comparado a la mujer En desnudeces Mi guitarra preferida Hago música en su piel Por ella soy mentiroso Otras veces vanidoso Lo que sea necesario Por poderlas complacer Yo las llevo hasta la luna Las convierto en colección A pesar que me hago un daño No alimento al corazón No alimento al corazón O en un mundo artificial Así sin conexión No alimento al corazón Dos seres que jamás hemos querido Los dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo amame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota aquel Así quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos No es por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a nadie se va a pecar Por tentación Tú y yo no somos distintos Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay baby Ay baby Que no puedo ni patesto Por tener lo que fue mío Que el culpa me sirvió Que hoy lo considero un enemigo Y lamentando Y perdí de la batalla Por tu amor Recárgale que no Duerme de noche Y bailando Que en el sexo Tengo la compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fue un laro Con el premio Y yo el fervidor Mi testa de fruto Por tu amor Aprende dos felicitas Y te escribí una canción Es un poco necio Y se llena de complejos Pero sé que tu dueño Mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y que más Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, mío, mío Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazóncito es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura De aventura Hijo, mío, mío, mío Te vas a lamentar Todos decían lo mismo Que contigo Me iba a irme mal Eres el demonio vestido de mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto Y no llegar a conocer Te enseñé de Roberto Cabal y Charé Ensuciaste esa ropa siendo infiel Más pensé que en la vida Una mujer sería tan cruel Peligro 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 Que se libren los hombres de tu camino Peligro Danger 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 But let's be aware This woman is dangerous Peligro 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 Pobrecito Porque termine contigo Hola Yup The devil wears Prada I know cause he used my credit card Abran paso For the kings Aventura 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 Esta amistad me agrada Pero exigo un poco más Siempre he sido sincero Y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Póngame atención Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita Y tu posición Seré el maestro En mi casa En la escuela Córtate bien Y aprende cosas nuevas Que lindo cuerpo tienes Acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieras Que te empiezo a acariciar No mires el reloj Olvídate del tiempo No dañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos míos Y esto no es un delito Si de algo no se acusa Regaló Y para conseguir Toma mi grabación Yo soy judío Y yo no sé de nada Pero tengo trucos Y pocas palabras Pisa lo bien Que invito a mi cama Y eso ahorita Suena la guitarra Vení No permita esto Es absurdo Es un error Ponga pausa A esta hora Ya le explico Mi motivo Y quién soy yo Y que me escuches Es rápido En el altar Y al público Voy a contar La historia De un gran amor Hace un año Que rompimos Como loco Nos quisimos Los dos Compartimos un corazón Más hoy se casa Para intentar ahorrarme No pide por favor No hoy renuncio A su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado Es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Tu gente ama Como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás Mi vida Es como un fin De una novela Nuestra historia La más fe Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor Por Dios Me enamorará Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Y al cielo hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Y al cielo hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo De Romeo De Camelo De Memoria La manzanita La manzanita La aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocarme bien Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Es duro Es duro Es rumba Y solo por un beso Alcanzó las estrellas de emoción Y solo por un beso Y solo por un beso Y solo por un beso